Vamos a esperar que ingrese Eva Roxana Sánchez Bien, Eva Roxana Sánchez De paz Bien, iniciamos Entonces es un gusto poder saludarles Ya estamos en esta sesión Del 21 de octubre Voy a compartir pantalla desde ya Bien Bienvenidos entonces a la clase de De análisis y orientación de conflictos Hoy tenemos el tema La psicología de las organizaciones En que consiste El tema que tenemos para hoy Es la psicología de las organizaciones Y en que consiste Dice que la psicología de las organizaciones Es una rama de la psicología Que estudia Que estudia todos los elementos De una organización Poniendo un interés especial En los trabajadores A continuación repasaremos Las características principales De esta rama Dentro de esto Tenemos que a lo largo de la evolución Del estudio del trabajo Y del área organizativa La psicología de las organizaciones Ha ido adaptando su definición Ha ido adaptando su definición ¿Verdad? Un momentito A lo largo de la evolución Del estudio del trabajo Y del área organizativa La psicología de las organizaciones Ha ido adaptando su definición Estos cambios Van de la mano De la necesidad De las organizaciones De renovarse De acuerdo a diferentes factores Como la demanda del mercado O el marco laboral legal Además de su definición Se ha ido ajustando También en función De los avances tecnológicos Un ejemplo muy actual Es el teletrabajo Que permite realizar El mismo trabajo Ahorrando costes Y se dan cuenta Hoy pues Estamos usando esta modalidad Y la forma en que Se está dando Pues va a minimizar costos Para ustedes Ya no va a invitar A la compañera Al compañero Ya no va a gastar En pasaje Prácticamente De esa forma Pues usted se está ahorrando Un montón de dinero También tiempo ¿Verdad? De repente Se tenía que levantar Una hora antes Mientras que ahora Pues se levanta ahí Aún Quizá tal vez No se prepara Como cuando va a ir A A la universidad ¿Verdad? Entonces de alguna forma Se ahorra un montón De situaciones Se ahorra ropa Esa ropa No la va a lavar Porque obviamente No se la va a poner Y También en cuestiones De desayuno El desayuno Que normalmente Tradicional es en su casa Ya no lo va a comprar En la calle Y aparte de eso El tiempo ¿Verdad? El tiempo El pasaje Y usted mismo Se podrá dar cuenta Que está ahorrando Un montón de dinero Esto supone En muchas organizaciones La reducción del coste económico Pero también ecológico En términos De esfuerzo Vamos a pasar A otra presentación La psicología De las organizaciones Es una ciencia Que integra Varias disciplinas Para entender Esta rama De la psicología De las organizaciones Es necesario saber Que se nutre E influye En otras Como la economía La psicología industrial La neurología La psiquiatría Y la psicología social Todas estas ramas Son muy importantes En el momento De la De lo que corresponde A estas disciplinas De la psicología De las organizaciones Porque todas Tienen un enlace Muy fundamental O principal Si hablamos De la economía Estamos viendo La parte Económica En sí La parte económica En sí Entonces Es importante En ese lado Que todas Tienen una relación Muy peculiar En ese sentido Ya sería Buscar los detalles Específicos En su momento Para poder Definir El enlace Que tienen Entre uno y otro Por otro lado La psicología De las organizaciones Es una disciplina Científica Que se ocupa No sólo Del ser humano Y sus experiencias En el trabajo Sino también De las organizaciones Como entornos Complejos Y globales Su carácter Científico Tiene que ver Con su objetivo Principal Describir Explicar Y predecir La conducta Del trabajo Así como La resolución De problemas Que surgen De forma concreta O espontánea En el área Organizacional Vamos a hacer Un paréntesis Acá Voy a Hacer algunas Preguntas En su momento A Eva Roxana Sánchez De Paz Eva Roxana Sánchez De Paz Y Señor Buen día Con respecto A esto Cuando hablamos Cuando hablamos De De que es un carácter Científico Y que está En la resolución De problemas Que surge De forma concreta Espontánea En el área En el área Organizacional Todos sabemos En su momento Que en el área De trabajo En el área Donde nos organizamos Nos ubicamos Van a haber inconvenientes De diferentes factores ¿Cómo ha enfrentado Usted Esos inconvenientes Que se han suscitado En su momento Quizá en un área De trabajo No sé Cuéntenos un poquito De alguna experiencia Quizá negativa Y que se volvió Positiva O positiva En sí Que le ha surgido Dentro de lo que es Una organización O lo que es Un grupo De trabajo Cualquier problema Que haya surgido Dentro del Del área De trabajo Sí, así es Por ejemplo Yo en el En el trabajo En el En el área Donde yo trabajo Estamos teniendo Un problema Que es el Del rendimiento De los alumnos Ajá Que de 47 alumnos Que tenemos Solo nos Nos estaban rindiendo Solo 22 Ajá No sé Si Si está bien Ese problema Fíjese que Solo Solo 22 Algunos Estaban Rindiéndose Entregando Y poniéndose Ahí sí Que las pilas ¿Verdad? Y el Y había otro grupo Que iba intermedio Y Y 12 alumnos Que sí Definitivamente No iban a hacer Nada Y Lo que Lo que buscamos La forma que buscamos Fue Llamar a los Padres de familia De los alumnos Que no Que no Estaban Rindiendo Y hablar Con ellos ¿Verdad? Y preguntar Que qué estaba Pasando Porque ellos Solo llegaban Al aula Y a molestar Y a Y a jugar Y no dejaban Que los demás Escucharan Y llamamos A los padres De familia Nos Con la directora Hablamos con ellos Y eso Nos ayudó A solucionar Porque A partir De eso De los 12 De alumnos Que estaban Así Ya Siete Empezaron A A A A trabajar ¿Verdad? Y a Acumular Un poco De De zona Porque Llevaban Los dos Bimestres Con rojas Y ellos No No les Preocupaba Nada Entonces La comunicación ¿Verdad? Fue la que Nos ayudó El Llamar a los Padres de familia Y Preguntar Y si Habían Algunos Que si Tenían Problemas Que los Papás Trabajaban Que no Tenían Tiempo De Para Dedicarles No Sabían Que los Hijos Iban Mal Ellos No No Se Comunicaban Con Ellos Y así Fue Como Logramos Darle Solución A A ese Tipo De Problemas Ajá Hay varias Razones En su Momento En Cuestiones De De Eso ¿Verdad? Hay Sí Que el Ambiente El Entorno Padre Familia Bueno Hay un montón De 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 Situaciones Que se dan Dentro De eso Bueno Ese es un Problema Que se Suscitó Dentro De su Ambiente De Trabajo Pero Algún Problema Que se Ha Suscitado También Con Respecto Al Grupo De Trabajo Quizá Compañeras Compañeros Alguna Acción Que quizá Ha Marcado Su Vida En Cuestiones De Que Quizá Le Ha Robado Hasta La Paz Ah Sí Tengo Uno Fíjese Que yo Soy Yo soy Maestra Municipal No soy Maestra Presupuestada Y Trabajo Con Tres Maestras Que son Cero Once Y Ellas Tenían La Eso Me Marcó Mucho Y a veces Hasta Lloraba Yo Sola Me Discriminaban Mucho Me A veces En los Primeros Informes De De Los Primeros Meses No Me Anotaban No Iba Mi Firma Para Las Actividades Que Eran Grandes Para Me Sobre Cargaban Trabajo Pero A la Hora De Entregar Informes Yo No Aparecía Y Siempre Ahorita Que van A inaugurar Una Escuela Bicentenaria Acá Donde Yo Estoy De La Dirección Departamental Dijeron Que Había Que Dime Darme Dime De Dime Dime no participaba hasta que hablé con con ellas una maestra, la directora de la primaria se dio cuenta de lo que estaban haciendo conmigo, ella habló conmigo y me dijo que tenía que poner un alto y así fue como logré solucionar pero fue diciéndoles, yo no fue que de ellas saliera cambiar bueno, gracias gracias señor, le agradezco por su vamos a preguntarle a la señor Mayra Gaitán y licenciado Mayra Gaitán, que nos podría decir usted con respecto a algo de eso también, algún inconveniente así breve en cuestiones que ha tenido usted en su trabajo o que usted ha hecho problemas para otro está bien licenciado bueno si fuera de compartir alguna situación de compañeros problemas de de equipo de trabajo quiero comentarle que he estado por varios años en una escuelita pero la escuelita es privada es escuelita de una finca pues allí había estado por de 2008 de 2008 al 2022 15 años digamos licenciado pues he estado solita trabajando en esa parte pero sí tuve una situación que necesitaba pues como del apoyo tanto de como mi CPA ¿verdad? otros compañeros porque resultó de que los dueños de la finca donde yo trabajaba se vieron en problemas que ellos tenían por haber adquirido ese lugar y ellos mantenían la escuela entonces resulta de que ellos ya no podían por problemas que ellos tuvieron con la ley y pues se vio afectada a toda la población que estaba dentro de de esa finca ellos al saber que estaban en problemas y que iban a perder todo entonces empezaron a quitarles el trabajo ¿verdad? las personas que vivían en ese lugar los aislaron los mandaron a una a un área donde ellos les iban a dar como un terreno para indemnizarlos ¿verdad? por todo el tiempo que ellos habían trabajado en esa finca para ellos y resulta de que la ley les cayó antes de que ellos terminaran con el proceso que ellos querían ¿verdad? que era darles la papelería a los dueños de esos terrenitos y todo y la escuela seguía en el lugar entonces yo al ver la necesidad de los niños y la población y lo lejano que quedaba otra escuela de de primaria quedaba con unos cuatro kilómetros la escuela pública entonces me tocó que como enfrentarme a los dueños y decirles si yo busco otras alternativas para poder continuar con esa escuelita y no cerrarla y que los niños de este lugar no pierdan la oportunidad ¿puedo hacerlo? entonces ellos así no muy bien respondieron vea qué hace y nosotros ya no tenemos nada que ver entonces fue como un reto como algo que me eché encima y dije primero que nada voy a comentárselo a mi CTA ¿verdad? pero como era una escuelita de finca una escuelita privada siempre habíamos tenido poco apoyo ¿verdad? del sentido del gobierno digamos ¿verdad? porque ellos más que todo apoyan con la papelería y en su momento pues yo llamé a la CTA y le comenté mi situación ¿verdad? lo que estaba viviendo yo miraba a los niños y decía yo qué difícil decirles a los padres estamos como un mes de marzo y los dueños pues se apoyaban con el pago al maestro pero no útiles escolares o otras situaciones entonces los padres habían hecho una inversión y yo le decía a mi esposo qué difícil es decirle a los padres miren se va a cerrar la escuelita también esto ya se perdió y también la escuela pero resulta de que cuando estaban haciendo la nueva el nuevo lugar donde iban a trasladar a los padres o sea todo lo de la ranchería el ingeniero que estaba ahí era muy colaborador con la educación y yo le dije ingeniero cuando se vaya toda la gente para la otra área también van a dejar un espacio para la escuela sí señor vamos a hacer también la escuela ahí abajo me dijo el señor pero como todo se quedó a medias se quedó solo el terreno entonces vengo y y este le digo yo a la CTA mire pasó esto y lo otro y la respuesta que ella me dijo fue ellos de cariño me dicen Mayrita señor Mayrita lo siento usted ahí ¿dónde fue eso? perdónese es en una escuelita que pertenece a Polonovu Viñas es una finca entonces me dice mi CTA lo siento ciérrela si usted la orden que le dieron los dueños de ese lugar es cerrarla ciérrela porque si no usted se va a quedar con ese compromiso con ese cargo y cualquier cosa que le vaya a pasar hay algún niño o algo sobre su persona va a caer toda la responsabilidad y fíjese licenciado que fue bien dura la respuesta porque yo no me la esperaba yo esperaba que ella como directora de de educación de un lugar me dijera vamos a buscar alternativas vamos a ver qué hacemos y continuamos sin embargo mi respuesta no fue positiva cuando yo escuché todo eso y ya solo fue como quedarme en mi conciencia cómo actúo qué hago ¿verdad? fíjese licenciado que esa situación sí me ha marcado mucho le quiero comentar que eso fue en el 2018 todavía estábamos en la escuela y vienen y nos dicen en cualquier momento van a venir a llenar a la finca entonces retírense ya no puede estar ni la escuela acá porque los niños subían a la escuela de las casitas donde los habían mandado subían subían como dos kilómetros fíjese los trasladaron del lugar donde estaban a dos kilómetros de distancia y yo ahí los atendía y todo y hubo un día que me dijeron ya no puede utilizar acá y entonces me dio así como qué voy a hacer y pues ahí fue donde yo noté el apoyo de los padres y los reuní les dije miren padres de familia qué hacemos así va involucrándolos qué hacemos estamos en esa situación y yo pensaba en el tiempo cuando se fundó la escuela quienes fueron los primeros dueños y que habían hecho esa gran la verdad que es un acto muy grande verdad que los finqueros pues piensen en hacer la escuelita y dar ese aparte que se los exigen verdad porque cuando ellos fundan una finca y es una comunidad pues me imagino también tienen que tener como obligación ese servicio verdad y resulta licenciado que los padres me dijeron señor nosotros estamos con usted y la queremos apoyar díganos qué hacemos y vamos a seguir fíjese licenciado que eso fue lo mejor y resulta que les digo allá abajo está el terreno que nos dejaron para la escuela si me dijeron los padres no se preocupen nosotros vamos a ir a comprar a cortar bambú lo que sea vamos a conseguir lámina y vamos a hacer aunque sea un ranchito para que usted continúe y estuve ahí 2018 y 2019 en un ranchito cuando era el aire nos llenaba bien en los cuadernos de los niños a mí yo estaba trabajando ahí con los niños y me da una gran tristeza porque yo miraba nosotros no podíamos dejar libros los encontrábamos a veces hasta mojados o llenos de polvo era triste nuestra realidad pero gracias a Dios pues tuve la valentía de poder decir continuamos y adornar en el licenciado porque no teníamos apoyo sin embargo pues también cuando ya estaba en la escuelita ahí de varas de bambú y todo me acerqué al alcalde y él en su momento pues me dijo que me iba a apoyar y pues ha sido un poquito complicado el apoyo con municipalidad pero continué y en el 2020 yo dije no yo ya no voy a tener a los niños en esta situación me da no es digno para ellos decía yo estar en unas paredes de varas de bambú no puedo colocar ni siquiera un cartel porque el bambú si no lo pego con grapas no se detiene o algo entonces dije ya no continúo y le quiero comentar licenciado la gran satisfacción fue habíamos cerrado el año 2019 y dije no 2020 yo no aperturo porque no quiero tener a los niños en estas condiciones y me entró una llamada de una señora de los Estados Unidos la señora era presidenta de una fundación que se llama dame tu mano y me dice y yo no me animaba a pedir ayuda ni gestionar porque entonces iba a caer a que yo estaba ahí por mi gusto porque la finca ya no quería que la escuela entonces yo tenía como un poco de miedo de andar como que divulgando mi situación y que me apoyaran resulta que vino la señora y me dijo hablo con señor Mayra y yo sí me habla necesito me dijo un cambio para el lugar donde usted está trabajando y yo así como que con quien estoy hablando ni siquiera aquí municipalidad que sabe el municipio que sabe situación porque yo se lo pasé al alcalde la información a mi CTA y yo dije será cierto verdad y me dijo la señora conozco la realidad del lugar donde usted está trabajando me dijo sé dónde usted sienta los niños cómo los tiene cuáles son sus paredes y yo quiero un cambio y mire licenciado yo no lo creía yo decía será cierto mire le dije yo la verdad que es cierto yo con miedo le digo pero fíjese que usted sería complicado que usted invierta le dije porque el terreno está en manos de Senadel ellos allanaron la finca está en manos de esta de esta institución y a mí me da pena que usted venga a invertir en un lugar que no ha querido municipalidad porque dicen que no sabe qué va a pasar con las tierras verdad y ella dijo no me importa yo lo voy a hacer por los niños y voy a ir a construir me dijo mire licenciado ella resultó que se puso un acuerdo con el alcalde ella dio todo el cemento el blog y el alcalde solo se encargó de pagar la mano de obra y entonces yo creí en la promesa e inicié el año 2020 y en término de tres meses al cuarto mes yo ya estaba pasándome para la escuelita de blog que ellos construyeron tiene tres salones me hicieron área para baños y área para cocina y entonces licenciado creo que es una de las de los problemas que más ha afectado mi vida porque siento que me quedé sola pero al final se logró excelente 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 trabajo en cuestiones de tener esa ese espíritu de de entusiasmo y de hay un hay un hay un término se me escapó ahorita pero es un término en cuestiones de se me olvidó el tema pero ese término significa no darse por vencido nunca tal vez en el transcurso de la clase me recuerdo es un término que es no darse por vencido nunca y eso creo que fue lo que usted tomó nunca darse por vencido pero voy a recordarme el término y si alguien me apoya me dice pero en este momento ¿cómo? perseverancia tuve ya si perseverancia pero hay otro término hay otro término que es ahí se me escapó pero tal vez en el transcurso de la clase lo vamos a me recuerdo y eso lo voy a decir pero es importante esa parte yo creo que no todos a veces asumimos ese rol así como que dice en su momento bueno si se cierra que se cierre yo me voy y hay que miren cómo sale pero creo que Mayra señor Mayra tomó una buena actitud y creo que si marcamos yo solo dije voy a preguntarle a dos o tres personas cada quien tenemos una vivencia positiva en nuestra vida o quizá una negativa que ha marcado definitivamente algo que alguien nos hizo por alguna razón pero dentro de esto es algo muy importante en cuestiones del control de emociones cómo me emociono yo o cómo me voy a poner triste en acciones que se dan dentro de la vida por ejemplo quizá Mayra cuando le dijeron mire se tienen que ir porque aquí ya no pueden estar y eso está invadido o esto lo tienen que recoger o algo yo pienso que es difícil es como que cuando alguien va a hipotecar su casa y que le diga al banco mire ya saben porque ya no pueden pagar y la vamos a recoger cómo poder asumir esa situación en cuestiones de emociones como decir ah va está bien quítela ya no hay problema voy cuando es julante recuerde que la familia en su momento le da albergue unos dos tres días al cuarto día ya lo está viendo cómo lo sacan a uno de la casa usted quiere visitar la familia va uno dos tres días cae bien pero ya se va a quedar una su semana a quince días ya no les cuadra ya no van a aceptar entonces todo eso es importante pero creo que dentro de esto tomar en cuenta esas acciones positivas como vivencias para nuestra vida y que de alguna forma pues sirven de mucho sirven de mucho porque algo que queda marcado entiendo que Mayra quedó algo marcado como lo negativo pero quedó algo marcado positivo porque se logró indispensablemente quizás no por las personas que donde ella tocó puertas sino que por otra por otra fuente que en su momento alguien le hizo saber y que se involucró para poder hacer algo muy útil en esa comunidad así es que felicitaciones Mayra por eso que ha comentado y realmente es una gran experiencia en su vida y que le sirve motivación a la vez para poder continuar y seguir hacia adelante muchas gracias licenciado y pues le comento la escuelita pues sigue continúa este año tuvimos 23 niños pero a raíz de la situación que está lejano verdad del casco urbano ahí llegan 20 estudiantes hay un círculo de Iger entonces también están aprovechándolo verdad yo me he dado cuenta como la aceptación verdad las personas por lo lejano que les queda a otros lugares llegan ahí y funciona un círculo de Iger también verdad licenciado así que bien excelente bueno entonces ahí hablamos verdad resolución de problemas que surgen de forma concreta o espontánea en el área organizacional estamos hablando de un lugar de trabajo sin embargo no es solo una disciplina de componentes también estudia la parte humana de la organización pues el fin y al cabo son muchas las organizaciones que dependen más del llamado capital humano que del tecnológico hoy en día pues ustedes se dan cuenta en cuestiones de fábricas que la parte tecnológica quiere sustituir de alguna forma la vida del ser humano en cuestiones de eso pero hay muchas cuestiones de discusión los países desarrollados buscan esa línea donde ya en países desarrollados como España Italia Francia donde usted dice servime una taza de café y ya va un robotito a traerle su taza de café hoy usted tiene que levantarse prepararse para hacerlo ¿verdad? pero vemos esa parte pasamos a la otra presentación algo que donde está asignada una tarea dice la psicología de las organizaciones psicología de las organizaciones con el fin de entender el funcionamiento de cada organización y su idiosincrasia existen varias metáforas de las organizaciones que podemos diferenciar en función de su naturaleza y objetivos por ejemplo si entendemos la organización como una máquina de producción nos hallamos con tres tendencias de estudio acá es una tarea que ustedes van a hacer en cuestiones de la administración científica del trabajo de Taylor la aproximación universalista de Fayol o de Fayol y la teoría de la eurosincrasia de Weber las primeras dos vertientes se centraron en la solución de problemas a nivel individual o sea buscar los problemas que se encontraban en el ámbito laboral en el ámbito de trabajo y la teoría de la eurosincrasia de Weber supuso el primer modelo capaz de ofrecer una visión estructural de la organización y abordar su estudio a nivel global vemos las primeras dos que se centran en cuestiones de solución de problemas y la tercera en cuestiones de una jerarquía que difícil como hablaba Mayra hablándole a su CTA hablando quizás a los patronos al encargado al ingeniero a quién buscar a quién ¿verdad? ¿dónde está la jerarquía? ¿con quién debo de ubicarme para que me ayude? ¿con quién debo de estar? ¿quién es mi jefe? ¿quién es mi subalterno? ¿dónde me ubico? ¿verdad? entonces en eso se trataba la teoría de la burocracia de Weber en que busca de alguna forma la organización o la estructura organizacional de cómo está o que se debe implementar dentro de la empresa por favor tomar nota todos por favor estudiantes con respecto a esto las con respecto a esto un análisis comparativo o un análisis descriptivo sería mejor en cuestiones de la administración científica del trabajo de Taylor la aproximación universalista de Fayol y la teoría de la burrocracia de Weber ese es un trabajo que usted va a hacer en cuestiones de los tres de las tres tendencias no sé si ya me copió lo que le estoy diciendo de todo modo tiene el documento en plataforma pero aquí se lo estoy repitiendo la administración la aproximación y la teoría de la burrocracia son tres temas si lo comprendió ¿me escucha? ¿me escuchan? disculpen ese es el trabajo que van a hacer ese es el trabajo que van a hacer licenciado disculpe una pregunta es un análisis por cada tema de estos tres es un análisis había dicho un cuadro comparativo pero al final no puede ser comparativo porque cada corriente es diferente a excepción de la primera y la segunda pero entonces mejor sería un análisis descriptivo de cada uno de ellos de cada uno muy bien aparte de eso también eso sería en el eso sería en esos tres temas aparte de eso permítanme un momentito aparte de eso va esta otra la relación que hay de la psicología de las organizaciones con la economía la psicología industrial la neurología la psiquiatría la psicología social ¿por qué se relacionan? esa es la otra que va a hacer usted puede ser un tipo resumen ¿sí? o un o tipo investigación vuelvo a decir la psicología de las organizaciones su relación con la economía la psicología industrial la neurología la psiquiatría y la psicología social entonces trabajos a presentar eso lo voy a ubicar después entonces es importante que tomen nota estoy hablando de la psicología de las organizaciones como ciencia que integra varias disciplinas y que tiene relación o que influye con la economía ¿por qué? ¿verdad? con la psicología social psicología industrial perdón la psicología industrial la neurología la psiquiatría y trabajo o psicología social bien esos serían los trabajos a presentar entonces sería esto de las relaciones de las disciplinas lo de las tres tendencias y por favor voy a dejar de compartir y aquí falta poquito ¿verdad? en cuestiones de lo que tenemos acá ah solo lo último la última que ahí vamos a concluir ¿cómo rechazar una oferta de trabajo? ¿es posible rechazar una oferta de trabajo sin quedar mal con la empresa? es una pregunta vamos a esa es una pregunta ¿podemos rechazar una oferta de trabajo sin quedar mal con la empresa? es una interrogante es una interrogante con esa interrogante vamos a concluir entonces pero antes de eso voy a dar el alineamiento del trabajo cuando haga mi hoja va a publicar usted análisis descriptivo de las tres tendencias ¿no hay problema ahí? ¿sí quedó claro? análisis descriptivo de las tres tendencias de Tyler, Fayol y de Webb muy bien la relación de la ¿sí Mayra? ¿le escucho? yo creo que tenemos problemas con internet Mayra casi no la escuchamos perdón no sé si alguien tuviera alguna duda con las análisis descriptivo de las tres tendencias la relación de las licenciado buenos días disculpe es un solo trabajo ¿verdad? son dos trabajos sí es un solo pero son dos trabajos separados pero pero van a ir este va a subir dos espacios o va dos juntos ah perdón sí ahí sería un solo trabajo solo que usted cuando lo ubique va a primero ubicar el análisis descriptivo después la relación de la economía de las organizaciones con la economía y todo lo demás y por último por favor la captura donde usted aparece por eso es importante ahorita encienda otra vez su cámara voy a hacer el último screen y usted ahí por favor trate de mire pues trate de hacer el screen y resalta dónde está usted o con si no lo no lo resalta con una flechita miren en Word cuando lo manda entonces ahí ya sé quién me está escribiendo porque a veces manda la captura y yo voy a quién voy a saber quién es y a veces ni aparece el teléfono registrado entonces no doy ni quién es entonces sí es importante sobre esa parte ¿verdad? falta Jocelyn Vialta Jocelyn Vialta pregunta para Jocelyn Vialta con esto concluyo buen día licenciado dígame con esto concluyo ¿puede uno rechazar una oferta de trabajo sin perjudicar a la empresa? encienda la cámara por favor hago el screen por favor el último screen ¿puede uno rechazar una oferta de trabajo sin perjudicar a la empresa? esa es la pregunta no licenciado porque yo considero de que a veces uno por favor favorecer a alguna empresa uno pierde ciertos ciertas oportunidades oportunidades que ya solo se dan una vez nada más muy bien bueno como es un criterio de debate señorita Jan y González ¿qué dirías tú de eso señorita? ¿me puedes recopiar la pregunta si puede uno rechazar una oferta de trabajo sin perjudicar a la empresa yo considero de que uno tiene que tomar en cuenta que la empresa que lo está contratando a uno tal vez no tiene más opciones de trabajadores entonces hay que avisar de que uno no quiere el trabajo no 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 no